¡Hola a todos! Este vídeo es una vídeo de respuesta dedicado a una consulta que me realizó uno de los seguidores del canal de vídeos, Diego Gómez. En concreto, la consulta era cómo puedo saber si un diodo LED es un diodo láser. Un diodo LED normal, ya sabéis la forma que tiene, puede variar un poco, pero bueno, todos tienen más o menos esta forma. En cambio, un diodo láser siempre lo vais a encontrar con encapsulado metálico. El encapsulado metálico es por dos motivos. Primero, para que los rayos generados por el diodo no se dispersen totalmente hacia los laterales. Y lo segundo, para intentar minimizar la temperatura generada por el diodo. Vamos a ver también ahora la diferencia de funcionamiento. La diferencia de funcionamiento es que si un diodo normal lo ponemos en marcha, lo encendemos, vamos a ver que emite luz, pero dicha luz no queda reflejada en ningún punto. Este es un diodo normal, lo vamos a alimentar a unos 2 voltios, aquí lo tenéis encendido, y si nosotros lo apuntamos contra la mesa, el diodo no genera una luz. Tenemos que pegarnos prácticamente a la mesa para que veamos un pequeño reflejo del diodo. Esto sería un diodo normal. En cambio, un diodo láser, esta habría que alimentarlo con un poco más de voltaje, 2 voltios para este tipo de diodos son pocos, los suyos son 3 voltios, 5 voltios, dependiendo del modelo. Vamos a alimentarlo, ya digo, con un voltaje menor del que corresponde, por lo tanto, la luz que va a generar es mínima. Aquí lo tenemos funcionando, y tal como veis, genera los destellos en la cámara, y nosotros, si colocamos la mano, vemos el puntero que genera el diodo, y a su vez, en la mesa, vemos el puntero que está generando el diodo. Ya digo, este habría que alimentarlo un poco más, generaría una luz mucho más fuerte, de más potencia, en este caso la luz es muy tenue porque le estaba faltando voltaje. Pero lo dicho, uno no veremos reflejo, con el otro vamos a ver un reflejo de la luz en la mesa. Incluso alimentándolo adecuadamente, pues dicho reflejo lo podemos ver a una distancia de 100, 200 metros. Si hay alguien que se desplace, claro está, a ver el puntero en el otro extremo, o nosotros mismos tenemos unos pragmáticos o nos desplazamos. Pero ya digo, a distancias largas lo vamos a seguir viendo. La otra consulta que hacía el seguidor era, el diodo que tiene un ratón de ordenador es un diodo láser. No, es un diodo normal. Nosotros, el diodo del ratón lo vemos que emite mucha luz, es un diodo de alta luminosidad, ya sea en azul, en rojo, en el color que lo tengamos. Pero, si lo apuntamos contra la mesa, veremos que a pocos centímetros sí que emite luz. Pero en el momento que nosotros nos separamos de la mesa, dicha luz se difumina, se ensancha. Por lo tanto, el diodo de un mouse, de un ratón de ordenador, no es un diodo láser. Pues nada, espero que esta pequeña aclaración pueda ser de ayuda, tanto a Diego Gómez como a algún otro seguidor que tuviera la duda. Un saludo y que sigáis visitando los vídeos. Repara todo mismo. Repara todo mismo.